¿Qué tal, Luana? Mi nombre es Judy Snake. El día de hoy nos encontramos en Metal Thunder, la segunda edición, el segundo día. Esperemos saber más acerca de este gran festival. Tengo a Black Rider de Oaxaca. ¿Cómo están, chavos? Muy bien, a mí. Chingón aquí en el Hey Metal Thunder 2, ya listos para devastar. ¿Es la primera? ¿La segunda? ¿Cuántos meses vienen aquí al DF? Es como nuestra cuarta vez, quinta vez más o menos, y es la primera vez en el Hey Metal Thunder. ¿Y cuánto tiempo tienen ya como banda? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente ya 15 años más o menos de tocar. Empezamos tocando covers, ya sacamos un demo y luego una producción discográfica y estamos por sacar nuestro segundo álbum ahorita. ¿Cómo se llama el primer material discográfico? ¿Perdón? ¿Primer material discográfico y si no lo sacamos de la banda? Tenemos hasta el momento 2 un demo que se llama Waves of Destruction y apenas acabamos de sacar. Bueno, no apenas, hace como dos años tiene que sacamos ya el primer LP, ya que se llama The Gate of Dawn Now. Pero ahorita estamos apenas, estamos trabajando lo que va a ser el segundo material discográfico. Esperemos a mediados del siguiente año ya salga a la venta. ¿Y cómo se siente en el día de hoy con tocar con tanta banda buena, no, amigo? Sin minimizar ustedes, pero está muy chido el cartel, ¿no? Sí, pues la verdad estamos muy felices y orgullosos de estar ante bandas como Dantesco, Luzbel, con Jet Jaguar que acaba de ganar el backend. Entonces, pues es un orgullo para la banda, para el estado y que hay otras dos bandas de Oaxaca, ¿no? Que es Hellmedian y Survival. Entonces, pues aquí representando al sur del país. ¿Usted quién es y por qué? No, este, ¿qué tocas? Soy Daniel Guzmán, bajista. Waldo, guitarra. Ángel, guitarra y voz. Bueno, yo soy Juan José y toco la batería. Ok. Y, bueno, además de esto, ¿tienen alguna otra fecha donde los puedan ver? Eh, vamos a tocar apenas en Guajuapan, ¿no? Vamos a tocar ahí el 16, 16 de septiembre, vamos a estar presentando ya. Ya, ya nos conocen y todo y pues siempre devastamos a Blue Guajuapan, pero no es la única que viene ahorita. Estamos ya componiendo las nuevas rolas para el otro disco que va a venir, puta, cabroncísimo. Y pues ya, es la única que tenemos ahorita. Ok, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En redes sociales? Sí, así es. Estamos en Facebook como Black Rider Metal. Tenemos nuestra página de Bandcamp y ahí estamos muy pendientes, contestamos rápido y todo para cualquier contratación o para cualquier tipo de evento. Estamos ahí al pie del cañón. Pues recuerden, esto es Rockwikaltv, ellos son Black Riders. ¿Los llegan una tarjeta? ¿Los llegan una tarjeta? Sí, sí, sí. ¡Hasta la tarjeta! Gracias.